Bueno, hermanos, ¿qué les parece si ya haciendo la hora vamos a dar comienzo a esta reunión de oración y de ministerio? Y vamos a comenzar con una oración para que el Señor bendiga esta reunión que nos podemos encontrar por el momento en forma virtual, pero unidos en el Espíritu, ¿no? Y después de la oración, ahí ya tienen la placa para que vayan eligiendo un par de coros y luego después vamos a ir también a la parte de oración, con las placas que tienen todos los motivos que los hermanos estuvieron enviando. Así que bueno, oremos entonces. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permite, Señor, a través de este medio poder estar unidos en tu presencia, Señor, para alabarte, Señor, reconocer tu santo y bendito nombre por lo que has hecho por nosotros, Señor, con tu Hijo amado al Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario, y también, Señor, para poder presentar estos motivos delante de tu presencia, todos unidos en oración, sabiendo de que tu oído está inclinado a escucharnos, Señor, y quieres escuchar, Señor, de nuestra boca, nuestros reclamos, Señor, hacia ti, Señor, nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, porque todo a ti te lo debemos, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, Señor, un Dios santísimo, pero, Señor, nos has reconciliado contigo a través de Cristo, y por eso tenemos este gozo. Señor, que sabemos que un día se va a manifestar en su plenitud cuando estemos en tu misma presencia. Mientras estemos en esta tierra, Señor, te pedimos que nos ayudes a hacerte fieles, como hijos tuyos, Señor, y a ser condescendientes, como hijos tuyos de estar de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. También te pedimos por tu palabra, Señor, para que también pueda ser atesorada en nuestros corazones y puesta en práctica para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Esto lo presentamos y lo ponemos durante tu presencia. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, si alguno quiere elegir alguno de los coros que están en placa, tiene libertad de hacerlo. Con humildad y sencillez. Muy bien. Nada se compara a ti. Por eso esta tarde queremos acercarnos a tu presencia porque no hay mejor lugar que estar contigo, Señor. No hay otro lugar donde yo quiero estar, solo a tu lado. Con humildad y sencillez. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón. Te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor, por ti. Mi vida es con humildad y sencillez, a ti Señor me acercaré. Es por tu amor, es por tu amor, que soy feliz, para decir, para decir, con todo en mi corazón. Te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, y no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor, por ti. Y no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, y no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor, por ti. Mi vida es la prueba de mi amor, por ti Jesús. Al estar en la presencia, podemos cantar este. Su presencia está en este lugar, este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, Y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, Y compruebo la pureza de tu amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, Señor. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, Y al contemplar la hermosura de tu santidad, Mi espíritu se alegra en tu majestad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, Y compruebo la pureza de tu corazón, Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. ¿Me escuchan, hermanos? Bien, vamos a pasar entonces ahora a poner las placas con los motivos de oración. No sé si son dos placas, una, Maxi. Sí, tenemos dos placas hoy. Ahí los voy a compartir. Bueno, vamos. Vamos pasando a la primera, entonces. Ahí estamos. Bueno, leemos los motivos, entonces. Elisabeth dice, agradezcamos al Señor por sus cuidados y grandes bendiciones. Sigamos orando por los que están aún sufriendo el COVID y otras enfermedades, como Gabriela Taborda, Máxima Paz, Ámbar, Tete, que es una compañera de Eli, que vino varias veces a las reuniones. Pide que vemos por su cuñado Alberto David Troche, que está internado con COVID. Marta pide por el consuelo para su nuera y hermanos por la partida de la presencia del Señor de su madre Rosa, por la cual hemos estado orando, y especialmente por su nietita Emma. Era muy pegada a su abuelita y su diabetes no le permiten grandes emociones. Roberto Sánchez pide, da un agradecimiento por las bendiciones contestadas del Señor y que podamos seguir en comunión con él y los hermanos. Luis escribió, la familia Alfaro agradece las oraciones en favor de su hermano y los llamados de aquellos que le acercaron todo el afecto ante la pérdida. Coca da gracias a Dios y a los hermanos por las oraciones hechas a favor de su hijo, por Gustavo, por la lista de personas por las cuales oro, por todos los enfermos, por consuelo, por los que perdieron seres queridos, por sabiduría para los gobernantes y los encargados de la salud. Hasta acá tendríamos la placa número uno. Bueno, algún hermano que sienta en el espíritu poder acercar estos motivos a la presencia del Señor, nos ponemos en el... Acá ponemos. Señor, te damos las gracias a Dios y a nuestro Padre, porque en tu gran amor, Señor, como decía el Señor recién Pablo, en tu misericordia, Dios, que nos permite, Señor, tener una vez más este momento, este tiempo, Señor, como dijo es tuyo, un tiempo verdaderamente en oración para acercarnos al mismo trono de tu gracia. Y también, Señor, nos humillamos para pedirte también, Señor, tu perdón, si no hay lo que hemos escondido, y buscar de ti, Señor, el auxilio, el socorro, la restauración, Señor, y también que así como hijo tuyo, Señor, como iglesia, Madre, queremos presentar delante de tu presencia nuestros corazones tal y tal como estamos, Señor, cansados, quizás agotados, Señor, quizás confundidos, quizás desanimados, Señor, pero gracias porque sabemos que esto es por el viejo hombre y también a veces, Señor, por un agotamiento del día, Señor, pero es pasajero, Señor. Y sé que sólo tú, Señor, que verdaderamente que nos amas, Señor, nos recibe en tu presencia para que así podamos volcar nuestros corazones, Señor, pero nuestro ser, Señor, que verdaderamente, Señor, tú nos has creado, nos has formado, podemos estar, Señor, cerca de ti. Y queremos presentar como iglesia, como ya venimos orando, por estas placas de oraciones, por los motivos de oraciones, Señor, por el caso de los que necesitan consuelo, aquellos que necesitan ser recuperados, aquellos que, Señor, en tu gracia nos has ayudado para recuperarnos, Señor, como aquí las familias pacientes que también, Señor, recordamos que gracias a ti hemos ido, Señor, recuperando, y es por eso, Padre, que también en esta hora, que así nos unimos con los hermanos, las placas, y en oración oramos por el motivo de Roberto Sánchez, que la gracia, por esta verdad, Señor, que es una verdad profunda, la comunión, la comunión ya la hizo del Señor Jesús, Señor, como la unidad, y sólo debemos, como hijos tuyos, orar y orar y cuidar, Señor, y gracias, te amo, porque así, en este momento y en esta hora, Señor, también queremos orar, pedirte que tenga mi territoria del presidente, los que están en eminencia, Señor, que tú le des sabiduría, de cómo tienen que gobernar, Señor, y que también, Padre, en esta noche, Señor, queremos orar como iglesia, rogarte por las distintas reuniones que van a haber, como esta también reunión con la hermosa, la reunión de la escuela bíblica, Señor, y también en esto queremos estar orando por los hermanos encubladores de tu palabra, Señor. Y así, Señor, como iglesia también queremos orar como hemos aprendido, Señor, que debemos orar por el discipulado, que necesitamos, Señor, ser discipulado, recibir eso, Señor. Necesitamos también, Señor, velar y orar como el Señor Jesús dijo. Quizás, no sabemos si ahora o cuando sea el tiempo, quizás pueda haber bautismo más adelante y no sabemos, pero tú sabes el tiempo, pero también el Señor Jesús dijo, rogar al Señor de la miel que envíe obreros a su miel. Y también estos son motivos, son, Señor, pensamientos que tu palabra nos empeña, que debemos orar por esos obreros que sólo tú puedes enviar, Señor. Te estoy bendiciendo al anciano, a don Fernando, Señor, con su familia, a don Fernando, Señor, que regla también para uno de nosotros, también, Señor, a más, Señor Luis, Señor, y por los hermanos enseñadores, Señor, que tu palabra, que domingo y miércoles, Señor, y cada vez que de la reunión, tú nos hablas, Señor. Gracias una vez más por la salvación tan grande, Señor. Oramos que bendiga tu palabra en esta noche y al encargado mismo, Señor, de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buscá, buscá, Mimi, buscá. Bueno, vamos a la placa número dos. Buscá. Cecilia, gracias a Dios por su fidelidad y por tantas bendiciones inmerecidas. El aura también agradece a Dios por sus cuidados hacia su familia y particularmente hacia ella, guardando su salud mientras trabaja y demás bendiciones. Por todos los hermanos, por trabajo, salud, protección, consuelo y fe. Susana, por su hermano Carlos Alberto Cabrera, que está internado en la UOM. Lo tienen que operar porque tiene rota la cadera y están esperando la prótesis de PAMI. Y Ana, también da gracias a Dios por mantener a su hermano Carlos Gaona con vida, ya que está con oxígeno pero estable, hasta que se pueda trasplantar. Agradece al Señor por darle fuerzas a su madre y mantener a todos con bien. Que todos, tanto amigos como familiares, reconozcan que Dios es nuestro único Salvador. No, es poco. No, es poco. No, es poco. Te agradecemos. Te agradecemos en esta noche que nos has dado este tiempo de oración. y agradecemos también, Señor, porque encontramos en tu presencia el socorro oportuno, como tu palabra enseña, frente a cada necesidad. Gracias. Queremos darte gracias, Padre, por lo que ya hemos orado y también darte gracias porque todos los motivos están delante de tu presencia. Queremos darte gracias también por los hermanos que también están agradecidos por distintas situaciones, por las mejorías, por la bendición de la familia, por la gente que tiene trabajo, por aquellos que están de alguna forma, Señor, mejor, de distintas dolencias. Gracias, Padre, por aquellas familias que se han afirmado y que están quizás con mayor armonía en forma interna. Sabemos de algunos hermanos y hermanas que están, Señor, con algunas dificultades también. Por eso dejamos en tu presencia cada familia, cada hogar y también especialmente aquellos que todavía están padeciendo enfermedades, como es el caso de Carlos, el hermano de Susana. Sabemos que él está internado y tu mano de sanidad, Señor, esté sobre él. En especial también para que pueda abrir su corazón al Señor, como también los familiares inconversos de Ana, por los cuales ella pide oración, especialmente por su hermano, Señor, por su madre y también por Manuel, Señor, ponemos en tu presencia para que pueda entregarse al Señor. Sabemos, Padre, que cada motivo de oración está en tu presencia y sabemos que no eres ajeno a nuestros pedidos, sino que tú conoces nuestras necesidades. A veces oramos por mucho tiempo, Señor, y estamos aguardando las respuestas, pero como sabemos y tú enseñas en tu palabra, el tiempo es tuyo y tu voluntad, Señor, es perfecta. Por lo tanto, seguimos esperando confiadamente que se haga tu voluntad y que se cumplan, Señor, tus planes en cada una de nuestras vidas. Dejamos en tu presencia esta noche, que hemos orado cada motivo, cada hermano y hermana que agradece, que tú fortalezcas nuestras vidas, fortalezcas nuestra convivencia, nuestra comunión contigo y podamos, Señor, también continuar adelante en este tiempo de tanta virtualidad, pero que igualmente, Señor, nos ayudes a seguir firmes en la oración, en la comunión los unos con los otros, y también en el aprender y estudiar y escudriñar tus palabras. Bendice, Padre, el resto de la reunión. Ponemos en tu presencia cada oración que se ha levantado en este día, que tú la puedas contestar conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya habiendo presentado estos motivos, vamos a, ahora sí, abrir la Palabra de Dios. Y vamos a tener una lectura. En este caso vamos a leer la carta de Juan. ¿Me escuchan? Sí, se escuchan. Ah, perfecto, sí. Porque veo que se congeló mi imagen. Pero bueno, lo importante es que me escuchen. Vamos a leer Juan, y vamos a leer capítulo 1 de Juan, unos pocos versículos. Y quisiera plantear esta meditación en cuatro puntos. Después ustedes van a dar cuenta por qué invierto los primeros puntos. Pero en primer lugar, ¿a quién va dirigida esta carta? Segundo lugar, en segundo punto, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor, no? Sabemos que es Santiago, pero ¿quién es este Santiago? En tercer lugar, en tercer punto, su presentación. Y más allá de que esta carta abarca varios temas, vamos al tema inicial que son las pruebas, que sería el cuarto punto. Bien, entonces, empezando por la lectura, vamos a leer la carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 4, y luego vamos a leer los versículos 12 al 15. Capaz que voy a pedir, si alguno me dice que me está escuchando, porque mi imagen está frisada. Bien, dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora vamos al versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y aquí pongan la palabra prueba, para no equivocarse. Porque cuando haya resistido, soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, y acá sigue diferente el concepto de lo que es la prueba, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, hasta aquí nomás en esta lectura que hemos tenido de Santiago, y no vamos a tratar el versículo 13 en adelante, sino quisiera solamente tratar el tema de las pruebas. Y en primer lugar, ¿a quién va dirigido esta carta? Fíjense que el capítulo 1, ya el versículo 1, nos dice que son a las 12 tribus, evidentemente era el pueblo judío, que estaban dispersos por el mundo conocido de aquel entonces. Pero no eran solamente judíos, sino que ellos eran judíos cristianos. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, justamente en el capítulo 2 de esta carta, versículo 1, dice, hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, eran judíos que habían recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Judíos que seguramente estaban pasando por momentos complicados, por pruebas, y acá Santiago les insta a que se puedan mantener firmes en las pruebas y gozosos. Ya vamos a tratar el tema de las pruebas. Pero bien, ahora, vamos a ver quién es el actor, y en este caso, de qué Jacobo o Santiago se trata. El Nuevo Testamento nombra a cuatro personas con este nombre, Santiago o Jacobo. El primero lo encontramos en Marcos capítulo 15, versículo 40, y es denominado Jacobo el menor, probablemente hijo de Alfeo. Después el otro Jacobo es el que se nombra en Lucas capítulo 6, versículo 16, que sería el padre de Judas. Ahí dice Judas, hijo de Jacobo. Después hay otro Jacobo mencionado en la Escritura, que es hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Bueno, Hechos capítulo 12, versículo 2, allí él fue martirizado, fue atravesado con una espada, Jacobo. Y después el cuarto Jacobo, Santiago, sería el medio hermano, porque es hermano uterino, del Señor Jesucristo. Y este Jacobo, o Santiago, es nombrado en Hechos capítulo 12, versículo 17, como uno de los principales de la iglesia en Jerusalén. O sea que era una persona que tenía conocimiento de lo que era la Escritura. Era reconocido por su conocimiento y su testimonio, seguramente. Y lo vemos también en Mateo capítulo 13, versículo 55, donde ahí se lo nombra a Jacobo, a Santiago, como el hermano, el medio hermano del Señor Jesucristo. Bien, esto es en cuanto al autor. Entonces, este Santiago que escribe esta carta, era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Que el hermano del Señor Jesucristo. El hermano del Señor Jesucristo. Ahora bien, su presentación. Fíjense una cosita, y yo quiero recalcar, y por eso después vamos al tema de las pruebas. La presentación que hace, cómo se presenta Santiago en esta carta que escribe a estas personas, a estos hermanos. Él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo acá quiere decir esclavo voluntario. No solamente de Dios, sino de la persona del Señor Jesucristo. Y quiero recalcar, y quiero que un poco pensemos, en la vida de Santiago. Porque hay un antes y un después. Este después es cuando él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Si vamos al, vamos a Juan capítulo 7, vamos a leer, me acompañan con la lectura. En Juan capítulo 7. Versículo primero, vamos a leer, desde el primer versículo hasta el quinto, dice así. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiestate al mundo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni siquiera aún los hermanos del Señor Jesucristo creían en él. Y Marcos también tiene en el capítulo 3, versículo 21, donde el Señor Jesucristo ahí les reclama a ellos. Y también hay otra parte donde dice que lo fueron a buscar al Señor Jesucristo. Porque lo tenían como que estaba fuera de sí. Y quienes fueron a buscarlo, sus mismos familiares. Ahora, yo cuando estaba leyendo la vida de Santiago, y en la Escritura no tenemos algo que sea abundante sobre la vida de Santiago. Sabemos que Santiago se convirtió, y aparentemente, lo vamos a ver, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer ahí. Vamos a Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Capítulo 1, versículo 14, dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba presente justamente Santiago, este mismo que escribe. Y vamos, por favor, también a leer la primera carta de Corintios, capítulo 15 de Corintios, versículo 1. Dice así. Además os declaro, escribe Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, así mismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, este es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Y después a todos los apóstoles. Allí parece ser que Jacobo, Santiago, creyó en la persona del Señor Jesucristo cuando resucitó. Ahora, yo quisiera esbozar algunos pensamientos referente a Santiago, este cambio, este antes y después, en la vida de Santiago. Un Santiago que en la misma Escritura dice que no creía en el Señor Jesucristo. Y un Santiago que ahora escribe, y le escribe a los hermanos judíos, a las doce tribus, y escribe con autoridad, escribe con testimonio, escribe con conocimiento de causa. ¿Qué pasó en este interín? Y yo me preguntaba, ¿no? Todos sabemos cómo fue que el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo fue anunciado a María. Y después se entera José del nacimiento, de que va a nacer el Señor Jesucristo. Y esto, bueno, todos sabemos la historia. Pero ahora uno se pregunta, ¿no? Dentro del hogar de José y de María, cuando ya habían nacido Jacobo y los demás hermanos del Señor Jesucristo. ¿Habrán hecho mención de la persona del Señor Jesucristo? ¿Habrá salido el comentario en forma espontánea? ¿Habrá María y José hablado con sus hijos aparte, diciéndoles quién era el Señor Jesucristo, este hermano mayor que ellos consideraban como hermano mayor, desde ya que lo era? La Escritura no dice nada de esto, simplemente dice, si uno va a Lucas capítulo 2, versículo 19, dice, Pero María guardaba todas estas cosas, refiriéndose al Señor Jesucristo, las atesoraba en su corazón, meditándolas en su corazón. En Lucas capítulo 2 también, allí del versículo 39 en adelante, cuando habla de la niñez del Señor Jesucristo que estaba en el templo, que se maravillaban del conocimiento que tenía. Versículo 51 dice, Ahora, uno se pregunta también, ¿Jacobo, los hermanos del Señor Jesucristo, no sospechaban algo al ver al Señor Jesucristo? Si era que tanto José y María se habían guardado quién era el Señor Jesucristo, se habían guardado, lo habían atesorado en su corazón, no lo comentaron, ellos no veían algo en especial en la persona del Señor Jesucristo? Porque dice que el Señor Jesucristo crecía en gracia, en sabiduría, en estatura también, para con Dios y para con los hombres, es más, se admiraban del conocimiento, algo distinto tenía que notarse. Y es más, leímos allí en Juan, que habiendo el Señor Jesucristo manifestado seguramente su deseo, de quién era allá, hasta parece que en forma burlona, le decían, bueno, andate de acá, de este lugar, porque ni siquiera ellos creían en él. Y esto me hace pensar, en primero, de que la escritura es clara, cristalina, y no tiene nada que tapar, y habla de la humanidad y del hombre. Uno podría decir que, ante una vidriera, tendría que mostrarse al mundo un hogar donde nació el Señor Jesucristo, que todos los miembros estuvieran en consonancia con quién era el Señor Jesucristo. Sin embargo, acá la escritura dice que ni siquiera los propios hermanos de él creían. Y esto nos habla a las claras de que Dios es un Dios de verdad, y Dios es un Dios de justicia, y no tiene nada que esconder. Los hombres sí somos capaces de tratar de maquillar, de tratar de maquillar capaz nuestra vida, para que todo hacia afuera sea lindo, hermoso, y no se tenga nada que decir. Pero Dios no es así. Nosotros somos los que seguramente fallamos y tratamos de ocultar nuestros errores. Ahora, este Santiago, que en su niñez y en parte de su juventud no creía en el Señor Jesucristo, tuvo un cambio, y creyó en la bendita persona del Señor Jesucristo, cuando le vio resucitado. Habrá sido un impacto inédito para Santiago ver a su medio hermano haber resucitado, haberlo visto colgado en aquella cruz del Calvario, habiendo visto cómo fue azotado, habiendo visto cómo fue tratado, habiendo visto que expiró, habiendo visto seguramente lo que había acontecido con el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue puesto en una tumba, y verlo resucitar al tercer día, evidentemente esto hizo un impacto que cambió su postura con respecto al Señor Jesucristo, y lo aceptó como único y suficiente Salvador. Y ya no, ya este Jesús, para Santiago, ya no era este medio hermano del cual él no creía, sino que ahora para él es el Señor Jesucristo, y ahora él se considera un siervo, un esclavo voluntario del Señor Jesucristo. Ahora bueno, vamos a abordar el tema que trata inicialmente Santiago, y Santiago trata el tema de las pruebas, y bueno, volvemos allí a Santiago, y vamos a leer entonces estos versículos del cual nos vamos a hacer referencia en esta noche, y ya vamos a ir finalizando. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y acá Santiago les dice a estos hermanos que durante la prueba tengan gozo. Y esto es una paradoja, es una contradicción, porque en realidad uno puede pensar de que pasar por una prueba no es nada agradable. ¿Quién de nosotros quisiera pasar una prueba o levantara la mano, y sería un voluntario para pasar por una prueba? Yo quiero que nadie, vamos a ser realistas. Nadie quiere pasar por una prueba. Nadie quiere experimentar un momento donde tiene que ser expuesto seguramente con su fe, o tener que llegar a exponer su propia vida. Porque estamos en la carne, somos limitados, pero yo quisiera que veamos estos ejemplos que nos muestra la Escritura, con respecto a estas pruebas, y que él insta a que hay que mantenerse gozoso. Y vamos a ver lo que dicen otras partes de la Escritura con respecto a las pruebas. A ver, ¿qué nos dicen nuestros personajes que están en la Escritura? Y vamos al libro de Job. Job, capítulo 3, versículo 25. Si quieren, anótenlo, pero vamos a ir rápido. Dice Job, capítulo 3, versículo 25. Si hay algo que sobresale en el libro de Job, es seguramente las pruebas. Y vaya que fue probado Job, que todo lo llegó a perder. Miren lo que dice Job, capítulo 3, versículo 25. Dice, me sucede lo que más temía. Lo que más me aterraba me acontece. Versículo 26. Vimos sin paz y sin descanso entre continuos sobresaltos. Esto lo dice el mismo Job. O sea, que Job, en su mente, tenía presente que tarde o temprano podía llegar a ser probado. Y esto que para él era un temor, esto que capaz que en alguna que otra noche lo desvelaba, él confiesa de que le ha llegado. Y que él temía y tenía temor de enfrentar esta situación. Ahora, esto lo dice desde un punto de vista. Antes de experimentar la prueba. Pero vemos más adelante en Job, capítulo 42, versículo 1. Miren cómo cambia, cómo cambia la óptica de Job. Job, capítulo 42, versículo 1. Dice, respondió Job a Jehová y dijo. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que sea escondido, que se esconda de ti. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto había sido experimentado por el mismo Job. Él tenía una postura de terror ante la prueba. Sin embargo, después de haber pasado por ella, él puede llegar a decir. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a ver entonces ahora qué dice Pedro y los apóstoles. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice así. Y ellos, refiriéndose a Pedro, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Habían sido azotados. Habían sido maltratados. Y ellos salen con un espíritu de gozo habiendo sido tratados de esa forma. Porque ellos habían sido tratados por esa forma por causa del nombre. Por ahí el nombre está con mayúsculas. Ahora vamos a ver lo que dice, por ejemplo, los destinatarios en la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Dice. Porque de los presos también os compadeciste. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Otra vez la palabra gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miren, a veces uno piensa de que, obvio, nadie quiere pasar por pruebas. Y uno quiere pasarlo mejor en esta vida. Pero dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Más confianza yo he vencido al mundo. Y acá en la carta de los hebreos, a su destinatario, le está diciendo de que sufrieron con gozo, pero que ellos iban a tener una herencia en los cielos. Miren lo que dice Pedro ahora. En su primera carta. Primera, Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también, en la revelación de su gloria. No está diciendo Pedro ahora mismo, en esta vida presente. Si no, en el futuro. Os gocéis con gran alegría. Versículo, capítulo 4, versículo 16. De primera, Pedro dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Vamos a ver lo que dice Pablo. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Miren lo que dice Pablo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa paciencia de la que estaba hablando Santiago en su carta. Romanos, capítulo 8, versículo 18. El mismo Pablo dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en las mismas palabras del Señor Jesucristo, Mateo, capítulo 5, versículo 11. Dice, bienaventurados. Sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. Estaba diciendo a aquellos que lo estaban escuchando, ustedes son bienaventurados, pero uno dice, ¿qué me estás diciendo? Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, quien fue varón experimentado, en quebrantes dolores, dice, bienaventurados. Y en el versículo siguiente, en el 12, dice, Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estos son autores que podemos encontrar y que pueden hablar con experiencia sobre lo que son las tribulaciones, las pruebas y sobre lo que es tener el gozo a pesar de la adversidad. Y la verdad, uno se tiene que sacar el sombrero. Porque estas pruebas que pasaban estos hermanos, ellos daban su propia vida por el Evangelio. Ellos eran perseguidos, ellos pasaban hambre, ellos pasaban miseria, eran despreciados, eran tenidos por lo peor de la sociedad, eran maltratados, eran personas que habían recibido diferentes atrocidades en cuanto han sido martirizados. Y esto lo hicieron con gozo. Pero ellos no estaban pensando de que las pruebas y el momento de tormenta se iba a pasar para después disfrutar de unas vacaciones. O para poder después descansar, respirar, aliviado, sabiendo de que ya había pasado el momento. Sino que ellos estaban mirando hacia adelante, hacia una patria celestial. Ellos estaban mirando hacia lo prometido, como lo dijo Pablo, como lo dijo Pedro, como lo decía el mismo Señor Jesucristo. Mirando hacia adelante. Y hermanos, yo lo digo para mí mismo, podemos tener muchas pruebas. Miren, perder el trabajo, en el mundo también pierden el trabajo. Perder seres queridos, en el mundo también pierden seres queridos. Pero estos fueron probados y demostraron gozo por ser hijos de Dios, por llevar el Evangelio a lugares donde eran rechazados, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Muchos fueron hostigados. Y aún así, todo. Ellos no terminaron como héroes a los ojos del mundo. Ellos no terminaron siendo aplaudidos por un mundo que mira otras cosas. Dice de que Santiago fue lanzado desde una altura de más o menos 30 metros, de un pináculo. Y aún así, todo habiendo caído, quedó con vida. Y con un palo le dieron en la cabeza hasta que murió. Se dice del apóstol Pablo, habiendo sido prisionero en Roma, hermano, murió decapitado. Esas son pruebas. Siendo privado de su libertad, siendo difamado. Pedro fue crucificado cabeza abajo porque él mismo dijo no soy digno de morir como murió mi Señor. Y así, la mayoría de todos los apóstoles entregaron su vida. Y realmente, hermano, como dijo, como decía Santiago, tenían gozo. Realmente tenemos que mirar a estos hermanos. Tenemos que mirar lo que dicen las escrituras de sus vidas. Y no esperar las bendiciones de Dios para esta tierra. Estamos en Argentina. Seguramente tenemos desde ya, ¿no? La inflación y tantas cosas que nos aquejan. Pero hay hermanos que están en la redondez de la tierra y están siendo perseguidos y entregando sus propias vidas. Y están siendo probados. Y sus vidas finalizan en el martirio. Esto a los ojos del mundo es un fracaso. Pero a los ojos de Dios que ve lo que no ve el mundo, ni siquiera lo que nosotros podemos ver, ellos son verdaderos héroes. Porque su gozo está puesto en la eternidad. En la venida gloriosa y en la esperanza bendita de cuando venga el Señor Jesucristo a buscarlo. Cuando venga con voz de arcángel, con voz de mando. Y cuando todos aquellos que han padecido también por la causa del Evangelio puedan ver su gozo cumplido en la presencia del mismo Señor. Realmente esto nos insta a que realmente seamos más fuertes y que capaz que no nos compadezcamos de nosotros mismos. sino que realmente digamos que somos bendecidos porque no pasamos ni la décima parte de los que pasaron muchos de estos hermanos. Por amor al nombre, al Señor Jesucristo. Y que tengamos siempre nuestra gloriosa y bendita esperanza puesta en la eternidad. Porque lo que podamos lograr en esta tierra va a ser todo efímero y temporal. Esto va a ser cambiado totalmente, va a ser quemado. porque va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y que como hijos de Dios realmente siempre estemos pensando en que tenemos que estar mirando hacia el futuro y el futuro de nuestro como cristianos no es lo que podamos lograr en este mundo. Lo que sí tenemos que lograr es llevar frutos delante del Señor. Las almas de aquellos que se pierden para que puedan conocer a Cristo como único y suficiente salvador. el resto tenemos que pensar en nuestro futuro celestial. En lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Esto es lo que quiero compartirles en esta noche hermano y que realmente podamos meditar en esto que tenemos escrito en la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos. Antes de finalizar con una oración quiero darles los anuncios de esta semana y bueno tenemos para el sábado a las 19 y 30 horas siete y media de la tarde vamos a tener la actividad de los matrimonios por Zoom va a estar nuestro hermano Daniel Francia y el tema que él va a tratar es un tema para el cual tenemos que estar preparados como matrimonios aquellos que tienen hijos chicos hijos en la edad ya sea adolescencia y también los abuelos va a tratar el tema del feminismo va a tratar el tema también de la ideología de género todas estas cosas que se están empezando a meter y están siendo muy presentes últimamente cómo tenemos que afrentar esta situación como hijos de Dios porque nuestros hijos nuestros nietos si el señor no viene antes van a estar en manos de educadores que van a instarles con la ideología de género con el tema del feminismo bueno cómo enfrentar esta situación como matrimonio cómo prepararnos para esto porque son personas y a ellos van a tratar de influenciarlos en sus mentes que son esponjas sus mentes cuando se inician y van a absorber todo esto del mundo bueno cómo nos preparamos para esto así que a las 19 y 30 horas vamos a tener esta actividad con nuestro hermano Daniel Francia para los matrimonios para el día domingo a las 10 de la mañana si no me equivoco está la actividad de la escuela dominical en este caso la actividad de los la clase de los mayores y después a las 11 horas la clase de los jóvenes con Maxi con Fernando y Maxi respectivamente y después tenemos a las 19 horas la cena del señor por zoom y a las 20 horas tenemos la reunión de predicación en este caso por youtube bueno hermanos sin más nos vamos a despedir con una oración bueno tengo visual ahí lo tengo a Maxi te voy a pedir a vos Maxi si podés cerrar esta reunión con una palabra de oración para despedirnos y que el señor nos siga bendiciendo durante esta semana abremos padre celestial te damos gracias por esta reunión de oración que nos diste gracias por esta oportunidad señor de poder elevar señor a tu presencia tantos motivos señor que tenemos en el corazón tantos hermanos que están pasando por pruebas por dificultades y gracias también te damos señor por tu fortaleza las fuerzas que vienen de ti señor tu sustento tu consuelo señor y también tu compañía todos los días es lo que nos da señor esa energía para seguir adelante gracias señor por el señor jesucristo que murió en la cruz por nosotros gracias porque tenemos esta nueva vida señor la vida que nos da el poder tener comunión con el señor y gracias padre también te damos por tu palabra que nos ha compartido Pablo en esta noche señor a través del libro de santiago y meditando en las pruebas señor que seguramente todos pasamos y pasaremos en todo momento señor las pruebas llegan en cualquier momento de la vida pero sabemos que el señor nos protege señor tú nos cuidas nos da señor siempre el consuelo la fortaleza y pedimos también esto para los hermanos que están pasando por dificultades te rogamos señor también por esta semana por las reuniones gracias porque podemos proyectar la semana señor si tú lo permites con estas actividades de enseñanza señor pedimos por Daniel que nos va a enseñar tu palabra el día sábado con este tema tan importante señor para que estemos preparados para este mundo señor que cada vez está más lejos de ti señor te agradecemos por todo y también rogamos por las demás actividades y por todos los hermanos en el nombre de Cristo Jesús amén bueno hermanos bendiciones para todos y nos veremos próximamente por este canal bendiciones saludos chau 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 Gracias.